Después de las declaraciones del actual alcalde de Lima, Luis Castañeda Alosio, de las cuales una de ellas sería implementar un nuevo corredor del Metropolitano en la vía Evitamiento, la población de Lima Este se pronunció al respecto. Don Castañeda va a tener que ponerse bien los pantalones y trabajar por ese lado, para darle solución porque esa es la única manera. Bueno, tendrían que tener un buen planeamiento, para que todos sean beneficiados. Los entrevistados compartieron opiniones tanto positivas como negativas, pidiendo a la autoridad un mejor estudio de los proyectos que realizará en su actual gestión. Sí estaría muy bueno que pusieran, ¿cómo se llama? El Metropolitano, porque mucho congestionamiento de los carros, que a veces llevamos urgencia, y no podemos llegar rápido a donde vamos. En realidad me parece que no sería tan factible. Creo que en temas del Metropolitano estaría bien como para una parte más de una urbe, estamos hablando de una ciudad. En cambio, en una vía rápida se tienen que tomar otro tipo de alternativas. También solicitaron al Burgomaestre que los precios de este transporte sean módicos y estén al alcance de todos. Así que para poner un Metropolitano tienen que estar las unidades adecuadas, las vías adecuadas, y sale más costoso para uno viajar. Tiene que tomar dos, tres movilidades, y la mensualidad no alcanza. Este corredor iría desde el Ovalo Javich hasta el Trébol en Javier Prado, y contará con 32 estaciones, dos de transferencia y 30 intermediarias.